Bienvenido nuevamente al segmento de noticias con filósofo 777, ¿Quieres saber qué es lo que está pasando en el Zulia? ¿Se volvió a aprender? Bueno, espérame unos segundos y ya volvemos. Los apagones se han convertido en el verdadero dolor de cabeza de quienes habitan en esta parte del país. El incendio que se registró en Cajujarito fue de tales proporciones que se veía a kilómetros de distancia. Autoridades evacuaron las áreas cercanas, sin versión oficial. A los vecinos solo les quedaron sus hipótesis. Y es porque ya las plantas se están recalentando y ya tenemos problemas de ese tiempo. Y las luces se están yendo en la madrugada, el día, en la noche. Pero el daño fue grande. María durmió gracias a los ángeles que tenía en sus manos y explicó cómo lo hizo. ¿Qué hago yo? Así, mire. Así como estoy haciendo. Me echo un poquito, me duele un poquito y así. Toda la noche así hasta que llegue otra vez. Nadie puede ser lento en los quehaceres del hogar. La alimentación depende de ello. Y más cuando de niños se trata. Rapidito de licuar los alimentos aéritos antes que se vaya la luz. Porque después quedo sin poder licuar los alimentos. Con los apagones, la telefonía y red de internet fallan por completo. También las plantas de los hospitales. Se reportó la muerte de un niño en la UCI del hospital Adolfo Pons. Ya sería el segundo en un mes del que se tiene registro, al menos. La UCI se quedó sin luz, con pacientes intubados, las máquinas anestesias. Ante cualquier condición adversa, las personas tratan de comunicarse entre sí. El problema radica en que con los apagones, las comunidades y las regiones quedan totalmente incomunicadas. Esto, por supuesto, aumenta los niveles de estrés desde el estado Zulia, Lenín Daniel. Bien, como pudieron notar en el video del reportaje anterior, se observa la grave crisis que se presenta en el estado Zulia en cuanto a la parte de energía. Hemos escuchado por allí en las redes sociales, escuchamos a Mota Domínguez decir que a los zulianos deberán acostumbrarse a pagar el precio por la revolución. De que si ellos quieren que por 12 horas no haya luz, pues el maracucho o el maravino va a tener que aprender a aguantársela porque esa es. Lo mismo que dijo el mismo gobernador del Zulia cuando hizo Omar Prieto, Omar cuando hizo la alusión a que no importa el tiempo, sino lo importante es que si para obtener patria se aguantaron muchas cosas, pues ahora hay que aguantarse esta. Y también a manera de castigo, pues el mismo gobernador del Zulia hizo entrever o hizo aclararle al zuliano de que si a ellos les da la gana de ponerlos a esperar 24 horas o más, pues el zuliano se va a aguantar eso. Bueno, veamos a ver si es verdad. Estos fueron los audios que me enviaron el día de hoy, 14 de julio, de lo que está pasando en el Zulia presuntamente desde el 13, como ven en las imágenes, las fotografías que aparecen arriba, pero desde el día 13 de julio el Zulia está prendido. Presten atención a estos dos audios siguientes. Familia a cuidarse, se prendió Maracaibo, salí hasta Bellavista y esto es espantoso. Todas las calles cerradas, quemando caucho, trancadas, delicia, la limpia, el Bellavista, todo lo que es la pastora, la paz, porque Zulay, la de las uñas. Esto es espantoso. La gente en la calle, en el centro, que fui a la chinita, todo el centro cerrado. Allí no, la gente en la calle, deambulando de un lado a otro. Los carros tratando de ver cómo salíamos del despelote. Te digo, la gente en la calle con pimpinas de gasolina, a la luz pública, viendo todo lo que quemaban. Así es que a cuidarse, ya yo estoy en la casa. Si alguien tiene que venir a Maracaibo, no venga. Hay guarimba o está trancado a la altura de la circunvalación 1 en el General del Sur. Hay huelga en Sabaneta, en la altura de Sabaneta. Y hay huelga también en la entrada de la limpia, después de Cañalahonda, por el Aladín. Delicias está cerrado también a la altura después del elevado. Los Jaticos está cerrado a la altura de la cervecería, antes de la cervecería regional. Y bueno, y todo es un caos. Y ahorita estaban cerrando para ir al aeropuerto, después del elevado de Sabaneta. Y bueno, me dicen que el milagro por Padilla, allá por el centro, el hospital central, también hay huelga. O sea que es un caos al que va a estar aquí en Maracaibo ahorita. Bien, como lo han escuchado, también en la parte de la resistencia me han hablado mucho acerca de que se comunicaron con Resistencia Caracas. Resistencia Zulia estaba comunicándose con Resistencia Caracas para crear una convocatoria para que todos los estados que se están viendo afectados, ya sea por la parte de electricidad que le está ocurriendo al Zulia, por la parte del agua que está afectando al estado Mérida, o por la parte de la gasolina que está afectando al Táchira, nos ponemos, nos unimos con el propósito de ir directamente a la sede del problema, a las gobernaciones, a hacer presión en esos estados por la cuestión de los servicios públicos. Entonces la resistencia Táchira respondió a Caracas y le dijo, señores, ya va, o sea, la idea no es salir a manifestar por simplemente un servicio público. Aquí nosotros sabemos cuál es la salida y la salida es la inminente renuncia de Nicolás Maduro o la destitución a la fuerza de Nicolás Maduro y eso es lo que tenemos que buscar todos. No salir a pelear solo por resolver que nos pongan un servicio público y ya, se resolvió el problema. Trajeron más gándolas de gasolina, se acabaron las colas de gasolina en el Táchira y entonces resolvimos el problema. Le compramos más transformadoras al Zulia, resolvemos el problema al Zulia y se acabó el problema. No, el problema está ahí, el problema es la mala gerencia y la mala gestión. Hay que cambiar el estilo de gobierno y eso se hace en la calle, con trabajo de calle y con la determinación de un pueblo que no se va a sentar a dialogar porque con el diablo no se dialoga y segundo, con un pueblo bravo, bravo, con el bravo pueblo de Caracas apoyándonos porque esta cosa se va a poner cada vez más difícil. No solamente el problema energético es del Zulia, el Táchira ha estado sufriendo graves problemas en grandes fallas eléctricas que es lo que ha impedido que yo siga subiendo información. Tengo muchísima información reprimida que no he podido subir, que está grabada pero que no he podido editar porque cada vez que estoy rendereando algo si no falla la luz entonces hay problemas de internet y no hay para subirlo y muchas veces estoy subiendo información desactualizada porque los videos que se han grabado son videos pasados por lo mismo, porque vuelvo y repito, no nos permiten. A veces la luz dura en la casa una hora, media hora, 45 minutos para que se vuelva a ir o si no es la falla del internet, que a veces pasan días enteros que nosotros nos llega el internet de 1 de la mañana a 5 de la mañana y volvemos a aparecer sin internet en la mañana. Llega el internet a la 1 de la tarde, quitan la luz a las 2 y vuelven a poner la electricidad a las 5 o 6 de la tarde. Bueno, eso es un descontrol, llega la luz pero ya no llega el internet, no hay datos en los celulares, en fin, esto está caótico, le hablo por el estado táxico. Bien, así que Venezuela a ponerse las pilas, a activarnos, Caracas, por favor, Caracas, barrios de Caracas, Katia, lo que tiene que ver con Guarenas, Guatire, todos ustedes, organizarse 23 de enero, todos, absolutamente todos, a hacer lo que nos toca hacer porque Venezuela se está cayendo a pedazos y nos necesitan ya, y es ya, es ahora. Bien, un abrazo a Ropecostillas, hasta aquí la información, si le gustó y está de acuerdo con que tenemos que empezar a trabajar, regálame un like, porque necesitamos empezar a movernos para unirnos al trabajo de la resistencia para traer la libertad a Venezuela. Un abrazo a Ropecostillas, mil bendiciones y trataré de ir subiendo lo que la electricidad, el internet, las circunstancias, me lo permitan. Gracias. 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 Gracias.